Hola de nuevo, bienvenidos a Conexión 8. Es primavera y en Chiclana nos van a mostrar cómo se engalanan patios, balcones y ventanas desde hace mucho tiempo. Una costumbre que, lejos de perderse, continúa adelante. Tanto es así que todos los años se celebra un certamen en el que participan muchos vecinos compitiendo por mostrar sus mejores flores. Hola Ana, hoy nos hemos venido a uno de esos rinconcitos que se pueden encontrar en muchas casas de Chiclana y que han concursado en un certamen destinado a los mejores patios, balcones y ventanas, donde se ha valorado todo el cariño y todo el empeño que tienen sus propietarios y sus propietarias a la hora de decorar estos espacios. Hoy nos hemos encontrado con el patio ganador. Os vamos a llevar de paseo para que conozcáis cómo lo cuida nuestra protagonista. No es fácil, como se podría imaginar, tener esta gran cantidad de plantas y flores bien atendidas. Supone un trabajo extra y un cuidado muy especial. Sí, tiene trabajo, claro, porque hay que regarla ahora en verano y desde que empieza la primavera con estas calores hay que regarla todos los días, porque claro, son plantas que si no corriendo se vienen abajo con esta temperatura aquí y luego sí que tiene un trabajito, porque cuando tenemos que pintar todos los años que pintamos las paredes, ahora nos han cogido sin pintar, porque estamos esperando que cojan un día o dos, que le den permiso y lo hacemos entre los dos. Hay que bajarla, limpiarla, quitarle todos los días un poquito de limpieza de hojita, de las flores secas, todo para que quede todo, tú sabes, que esté más o menos perfecta. Nos gusta así en que no venga nadie a verla. El jurado ha ido viendo cada uno de los patios que participaban y al final se han decantado por este, en el que, según María, valoran varios aspectos. Llaman la atención, yo he visto que, bueno, que le ha gustado tal como están mezcladas y todo eso, y que hay mucha cantidad, que dice que así, que con qué patio se compite. Y es que es verdad, que yo veo que hay mucha cantidad, porque aquí en Chiclana hay buenos jardines, muy bonitos, pero a la gente le gustan más, digamos, los castos, pero esta flor es una flor muy delicada, además ensucia mucho el suelo, porque cae muchas hojitas y ensucia mucho las hojitas de los pétalos, vamos, cae mucho el pétalo. O sea que me dijeron que lo tenía todo muy perfecto. Pues muchas gracias a los compañeros de Chiclana y en Cádiz. Se ha firmado un protocolo de colaboración para conmemorar el tricentenario del traslado de la Casa de Contratación de Indias a Cádiz. Ha sido en la Diputación y ha contado con la presencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía. Allí hemos estado. 14 entidades de la provincia han rubricado un documento de colaboración para hacer posible la celebración de los 300 años del traslado a Cádiz de la Casa de la Contratación. Desde la Junta de Andalucía, su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, ha recalcado la oportunidad de esta celebración para toda la provincia y lo que supondrá la puesta en común de iniciativas. Cualquier ciudadano podría estar planteándose que si esta capacidad de concitar aquí hoy el acuerdo de tantas administraciones, de tantos colectivos, de tantas adicciones, podríamos también utilizarlo para otras muchas cosas. Seguro que alguien lo pensará. También el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado este encuentro entre instituciones y administraciones con un objetivo común. Ha señalado su convencimiento de que este espíritu de diálogo servirá para superar los retos que se plantea la provincia. Y es un honor que podamos contribuir a configurar un marco de trabajo en el que inicialmente se sumarán. Vamos a participar 16 instituciones, hoy creo que hemos firmado 14, pero seguirán sumando entidades que de manera conjunta y en una agenda de proyectos queremos conmemorar los 300 años de un hito histórico. En este primer acto del tricentenario han participado agentes económicos, sociales y empresariales de toda la provincia de Cádiz. Ahora solo queda esperar a que este trabajo en común genere los frutos esperados. Y de Cádiz al puerto de Santa María, donde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha adjudicado a Omasur el dragado de mantenimiento del río Guadalete. Las obras comenzarán este mismo mes con un plazo máximo de ejecución de tres meses. Nos amplía esta información Paco Lambea. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha adjudicado a la empresa Omasur la realización de las obras de dragado del río Guadalete, unos trabajos que tienen que hacerse de manera periódica. En esta ocasión el presupuesto roza los 400.000 euros. Las obras van a comenzar en este mismo mes de junio y tienen un periodo de ejecución de tres meses. El dragado que la Autoridad Portuaria llevará a cabo en el río Guadalete será parcial, pues se procederá a dragar solo algunas zonas, como la canal del cauce fluvial y lugares próximos a los cantiles de los muelles más usados, cuyos calados han ido disminuyendo debido al aporte de sedimentos y por corrientes y lluvias. En la zona de cantiles del muelle se hace necesario actuar, ya que los pesqueros con baja mar tocan en el fondo, por lo que viene siendo una intervención muy demandada. También se dragará la zona de atraque de los catamaranes de la línea con Cádiz del Consorcio Metropolitano. Sí, hemos llegado a desarrollar mucho un convenio que tenemos con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, un convenio del que van los oyentes a saber en los próximos meses, porque vamos a celebrar jornadas de presentación de cómo vamos a ir transformando la margen izquierda del río con el impulso de la Autoridad Portuaria y la margen derecha del río, que va a ser objeto de una transformación tremenda en las próximas fechas. Y dentro de esa colaboración entre el Ayuntamiento del Puerto y la Autoridad Portuaria, la primera operación, que ya se ha adjudicado recientemente por un importe de más de 390.000 euros que paga la Autoridad Portuaria, es el dragado del río. Las obras se realizarán en la dársena del río y, además del dragado, consistirán en la carga, transporte y vertido de productos a una zona autorizada en alta mar, por medios mecánicos, a casi 12 millas del puerto. La Autoridad Portuaria realizó el último dragado general de mantenimiento de la dársena del Guadalete a finales de 2005 y en el verano de 2010 se ejecutaron trabajos en determinadas zonas del río para restituir los calados. Las numerosas ofertas recibidas por Autoridad Portuaria durante el proceso de adjudicación es una de las causas que han retrasado el inicio de las labores, en principio anunciadas para noviembre del pasado año. Gracias compañeros del puerto y ahora Juan Luis Iglesias nos va a contar cómo chicos y chicas con síndrome de Down consiguen integrarse con total normalidad en todo tipo de trabajos. De hecho, desde la asociación Asodown llevan más de 20 años formando a camareros, cocineros y otros puestos relacionados con la hostelería. Hola Ana, hoy nos hemos venido a un lugar muy especial. Estamos en la sede de la asociación Asodown. Vamos a conocer a unas personas que trabajan por y para, chicos y chicas, que hacen muchas labores, muchas actividades para la integración. Son chicos y chicas con síndrome de Down pero que tienen una capacidad altísima a la hora de elaborar todo tipo de propuestas. ¿Y también te aplicas en el Hotel Fontemar? Sí, hay muchos clientes, me dicen café con leche, cortado o tostada y me lo paso muy bien, es mi experiencia profesional y llevo un montón de años haciéndolo. ¿Dejan propina o son muy tacaños? Montañoso. Porque nunca, 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 nunca no me da propina a mí. ¿Tú cómo te llamas? Laura. Laura. ¿Tú también estás en el Hotel Fontemar? Sí. Bueno, ¿y qué tal allí? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues fregar, limpiar, de todo. Tenemos 23 chicos trabajando en los hoteles, que hoy en día pues eso es un logro muy importante y lo hemos conseguido pues gracias a eso. Nosotros lo que trabajamos mucho es la autoestima. Pues uno de los trabajos es que tenemos varios niños, Begoña pues y cuántos hay trabajando en los hoteles, que eso era impensable antes y hoy pues tenemos una cantidad de niños trabajando que eso es un logro bastante bueno. Bueno, pues continuamos con nuestro recorrido por la provincia y lo hacemos visitando un centro veterinario. Ya saben lo importante que es mantener a nuestras mascotas aseadas este verano para evitar parásitos. Muy buenas noches, Guillermo. Buenas, Ana. Hola de nuevo. Bueno, fíjate, pues aquí estoy con Brujo, con mi perrito, que he aprovechado un ratito para traerlo hasta aquí, hasta este centro veterinario, para que vea a María, con quien ya se lleva bien. Hay María, María menor, veterinaria, con quien vamos a hablar un poco de los cuidados de nuestra mascota para este verano, María. Hola, buenas, Guillermo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves a...? Bueno, a Brujo lo veo estupendamente. Igualmente vamos a echarle un vistacillo general a ver cómo se encuentra, ¿vale? Sobre todo le miro las mucosas, que las tengan buen color, los ganglios, ¿vale? Y nada, para este verano lo importante es que se mantenga limpio, aseado, que no te encoja ningún parásito externo. Hay que tener muchísima precaución con el tema, sobre todo, del mosquito, ¿vale? Porque transmite bastantes enfermedades y aquí en... ¿Cualquier mosquito es el que la transmite? No, hay diferente tipo de mosquito, ¿vale? Sobre todo el flebotomo sería por el tema de la lismaniosis. Encima, en esta zona es endémica, que hay muchísimos, muchísimos casos. Entonces es muy importante ponerle un collar, ¿vale? Antiparasitario, como el Excalibur o el Seresto, o una pipeta, que hace que le repele, que los mosquitos no le piquen tanto. Es decir, con un collar o una pipeta podemos evitar tener un problema grave después. Ahí está, podemos disminuir el porcentaje de la enfermedad de que se le transmita el mosquito. Por ejemplo, él no sale mucho de casa, solo para cuando vamos de paseo, siempre está dentro. ¿Eso es una ventaja? Sí, es una gran ventaja. No es lo mismo que un perro viva en un piso, en una casa, que que viva en el campo o cerca de zonas que tengan más proliferación de mosquitos y eso. Es muchísimo mejor que viva en casa. Cuando has dicho que debe estar aseado, hay mucha gente que dice que a los animales, a los perros, a los gatos, no hay que lavarlos mucho, dicen. Cuando dices muy aseado, ¿eso con qué frecuencia? No, tampoco es muy, no es aconsejable bañarlos muy a venudo. Yo aconsejo, pues una vez al mes, una cosita así, ya le gastaría con un buen baño. Lo importante, sobre todo, pues darle la pastilla también que hay para las pulgas y los mosquitos, que se llama la Nesgar, espectra o Nesgar, normal. Y, aparte, el collar muy, muy importante y la pipeta. Nosotros la tenemos aquí en nuestro centro veterinario, Agrostor. Vale. Oye, Brujo, pórtate bien, que en casa te lo he dicho, que hoy vas a salir a la tele y te estás portando ahí regular, que normalmente cuando se te dice que te sientes, te sientas. A ver, Brujo, siéntate. Ahí. Muy bien. Estupendo. Ahí está. ¿Has visto, Ana? Qué bueno es, Brujo. Es estupendo, ¿a que sí? Bueno, pues si quieres podemos ya nombrarlo la mascota de Conexión 8. Bueno, María, muchísimas gracias. Te lo dejo aquí para que le echemos un vistazo, que ya yo he terminado esta noche, así que me puedo quedar un ratito contigo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Muy bien, pues yo me quedo aquí con Brujo y con María. Vamos a hacerle una revisión. Voy a aprovechar y, bueno, nos vemos en la próxima Conexión. Pues no sé qué les parecerá a ustedes, pero yo me quedaría encantada con Brujo como mascota de Conexión 8. Hasta mañana, Guillermo. Y el centro del puerto de Santa María se va a convertir este fin de semana en un mercado medieval. Una iniciativa que está enmarcada en el programa de dinamización del casco histórico. ¿No es así, Paco? La Concejalía de Comercio pone en marcha dentro de unos días, aquí lo establece el cartel, del 10 al 12 de junio, ese mercado medieval que busca revitalizar las calles del centro. Va a haber teatro, va a haber también un dragón, actuaciones musicales, una iniciativa que se enmarca en el programa de primavera que pone en marcha la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. El mercado medieval del Puerto de Santa María contará con entre 50 y 60 puestos de artesanía, de gran variedad de oficios antiguos y gastronomía diversa. La programación incluye espectáculos a pie de calle, con teatro, música, acción y juegos, además de talleres especiales. El mercado se extenderá durante la jornada del viernes desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, mientras que el sábado y el domingo se disfrutará entre las 11 de la mañana y las 2 y media del mediodía, y desde las 5 y media de la tarde hasta las 12 de la noche. El mercado medieval, un mercado que va a inundar nuestras calles, concretamente en dos ejes primordiales, uno será en torno a la Plaza de España, calle Palacio y en torno también a la calle Luna, y que se va a acopar de una ambientación propia del medievo, de la Edad Media, con una serie de jaimas, de puestos, de carpas, que nos va a recordar a las calles del Puerto de Santa María en aquella época tan interesante de nuestra historia. El mercado se organiza entre el Ayuntamiento y la Asociación CCA, para lo que se cuenta con la colaboración de la empresa Géminis, que goza de gran experiencia en la gestión de este tipo de eventos, coordinando artesanos y empresas de animación. La actividad se llevará a cabo en el entorno de las calles Plaza de España, Plaza de Juan Gabala y Luna, desde Plaza Juan Gabala hasta Misericordia. Agradecer siempre a la Concejalía de Comercio este tipo de iniciativa, que ya en tiempo la promovimos nosotros mismos. Explicarle al ciudadano el efecto demostrativo que tiene la ocupación de espacios públicos que se han ofrecido después de tantas obras de urbanismo comercial. Sabemos que va a ser un éxito, porque siempre lo ha sido. El objetivo de esta actividad es el de dinamizar el centro comercial del centro histórico, potenciando el comercio, la hostelería y el turismo. En ese marco, el sábado se inaugura el Mercado Profesional de Antigüedades, que se disfrutará entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, con una presencia de más de 30 expositores. Muchas gracias Paco y de la Bahía de Cádiz, al campo de Gibraltar, porque cientos de alumnos de diferentes centros escolares se han unido a una causa solidaria que pretende, además de incentivar el deporte, recoger alimentos y ayuda económica para varias causas sociales. Manuel González tiene todos los detalles de esta cita. Hola de nuevo. Bueno Ana, estamos aquí en la segunda carrera solidaria, en la línea de la Concepción. Cientos de jóvenes han apuntado para ser solidarios, nada más y nada menos, con diferentes entidades para recoger algo de alimentos y también algo económico que vaya destinado a que la pobreza se anime un poquito más a ritmo de carrera. ¿Estáis preparados para correr? Bueno, vamos corriendo, ¡vamos! Corriendo los niños y jóvenes de varios centros escolares de la ciudad han participado en una acción muy solidaria. El paseo de poniente de la línea ha sido el marco de una magnífica iniciativa que cumple su segunda edición. Es mucho esfuerzo el que tienen que hacer los compañeros y compañeras para que este acto, esta carrera sea hoy una realidad, pero merece la pena. Creemos que fomentar entre nuestros alumnos la solidaridad y además el deporte creo que es base para que esto sea un éxito de nuevo y hayamos podido contar además con un nuevo colegio que el Virgen del Amparo. Correr, colaborar, ser solidario y, cómo no, divertirse. ¿Y estáis aquí en esta carrera? Aquí leopardo. Si no, un leopardo para que corran más veloz. Ahí está. Algunos no se han tenido ni que preparar, pues a veces las carreras para llegar a clase son más intensas. Corréis muchas veces más al instituto que esta carrera que vais a hacer aquí, ¿no? Sí, sí, no la meto más. A veces no llegáis a tiempo a las clases, ¿no? Se intenta. Los padres y madres tampoco han dejado de participar. Los padres también estáis aquí apoyando la carrera de los pequeños, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué os parece este tipo de iniciativa? Hombre, esto está muy bien. Para que a los niños les guste el deporte y la verdad que sí. Además yo se divierten mucho. El premio ha sido llevarse a casa la satisfacción de colaborar con los más necesitados. Pues tenemos que entregar un euro y un kilo de algo. Y para ayudar a los necesitados. ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Yo voy a correr! ¡Yo corro! Ya comienzan a idear una nueva edición para el año que viene, porque desgraciadamente las necesidades de los más desfavorecidos corren a contracorriente. ¡Un saludo a la provincia de Cádiz! ¡Corre! Gracias, Manolo. Y del campo de Gibraltar a la Sierra. Les hablamos ahora de Alma de África, un equipo de fútbol que este domingo a las 10 de la mañana jugará en el Estadio Municipal Antonio Barbadillo de Arcos de la Frontera. Pepe Contreras tiene todos los detalles de esta cita. Hola Ana, estoy en el Estadio Municipal Antonio Barbadillo, en Arcos de la Frontera. Y hace un día espléndido, como el que va a hacer este domingo con el torneo solidario anunciado de fútbol con dos equipos muy importantes. Uno de famosos y otro que se llama Alma de África, compuesto por inmigrantes y por españoles. El objetivo está bien claro, que haya un buen llenazo el próximo domingo 5 de junio aquí en el Estadio Municipal Antonio Barbadillo. José María, muy buenas. Buenos días. ¿Qué es esto? ¿De qué va el torneo solidario? Pues, digamos, lanzar un mensaje a la sociedad, luchar por la interacción social, ¿vale? Surgió la idea con el equipo de Jerez, de Alma de África, con la labor que ellos hacen muy importante con los inmigrantes y, por mi parte, por la Fundación Girasol, a través de la gente que está en periodo de recuperación del tema de la drogodependencia. Estamos con Modesto Solís. La respuesta de los arcenses, de los empresarios, de la sociedad de Arco ha sido genial, ¿no? Genial. Inisual, vamos. Ha sido una cosa que no lo esperamos en ningún momento. Pero a cualquier empresario que se le ha ido entregando el proyecto ha respondido bien. Algunos no han podido entrar en el cartel y lo que nos están dando es productos para poderlos sortear el partido gratuitamente. Johnny es el responsable de las escuelas deportivas, de estas instalaciones, que además yo creo que tienen las mejores vistas de un estadio en toda la provincia de Cádiz, ¿no? Eso es cierto. Las mejores vistas que hay en la provincia de Cádiz es, ahora mismo, aquí, del mismo estadio de Antonio Buebladillo. ¿Cómo luce el estadio que estáis haciendo? ¿Lo habéis preparado? ¿Lo habéis dejado a punto? Lo estamos preparando. Yo creo que cuando llegue el sábado va a estar a punto realmente. José María, vamos a abrir un poco el ambiente con los famosos, porque hay famosos que se han brindado del tirón y algunos del mundo del toreo, ¿no? Pues sí, tenemos ahí a Ezequiel Indubrique, a Vistos Anegros, el mundo del toreo. Pero, ¿sabes, Ana? Hay una cosa muy bonita. Desde hace ya un tiempo, un par de años, hay un equipo, una unidad deportiva, una unión deportiva que se llama Alma de África, compuesta por inmigrantes que además se buscan la vida de las formas más variadas y que vinieron también de las formas más variadas jugándose la vida hasta España. Y es uno de los principales atractivos. Los fondos van a ir para Cáritas y van a ir también para el centro de la Fundación Girasol. Vamos a hacer una invitación entre los tres, y me uno también a ella, para que este domingo todos vengan aquí a un torneo más que solidario y más que bonito, ¿verdad? A la provincia de Cádiz vamos a mandarle un mensaje. Este domingo vamos a llenar el Barbadillo. Gracias compañeros. Y un grupo de aficionados a los coches y al tuning han acudido a la llamada de la Asociación Barreña Baxur en el Parque Comercial Las Marismas de Palmones. Se han entregado premios a los diferentes vehículos y allí ha estado Manuel González. El mundo de los coches, el vivirlos, el tunerlos o mantenerlos al día es todo un modo de vida. Esto, por supuesto, el coche personalmente para mí, gracias a Dios comparto mi trabajo con mi hobby. Para mí es una forma de vida, es lo que me gusta. No creo que le haga daño a nadie con el tema de los coches, ni yo ni a nadie que le guste. Realmente, no por tener un coche preparado, tenemos la fama de correr o de ser delincuentes, como muchas veces se nos acusa. El Parque Comercial Las Marismas ha sido, de nuevo, el marco de una concentración de automóviles de diferentes rangos y cilindradas. Han participado aproximadamente unos 60, 60-70 coches. Ha habido premios muy diversos. El premio ha sido el coche más bajo, que se mide por altura, el coche más ruidoso, que haga más ruido en tema de escape, el coche más popular, que es el coche que hemos decidido, que pensábamos que era el que estaba más apto para ser más popular. El más alemán, que es otro rollo, tipo el coche con llantas bonitas, una buena suspensión, un interior bien cuidado. A la chica Paz, porque hay pocas mujeres que se dedican a esto, y por lo menos para incentivar también un poquito el tema de las mujeres. Y hemos dado también otro premio, el más clásico, se lo ha llevado un escarabajo con casi 50 años, que hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí y poder verlo. Y el participante más lejano, que ha ganado un chavalito de bornos, ha venido desde allí, se ha hecho 150 kilómetros para poder venir aquí y también se agradece bastante. Y se ha querido hacer un llamamiento muy especial. Y nada, ha dado un poquito también, un poquito de expectativa a lo que es al gobierno y demás, para que nos puedan ayudar también un poco más en este aspecto. Para correr tenemos que pagarnos unas plazas en un circuito cerrado, no son baratas. Luego, no sé, nos quieren ayudar, pero no nos ayudan. Entonces pienso que también podrían aportar un poquito más a este tema del sector, no tanto deporte tipo fútbol, que también hay más cosas en las que nos podrían ayudar. En el acto no han faltado ni los cumpleaños. Lo tenemos claro, con concentraciones como esta, a viajar, disfrutar y compartir. Pues señores, hemos llegado al final del programa. Ya saben que les esperamos mañana, a la misma hora, aquí, en Conexión 8. Gracias por estar al otro lado. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!